Entonces, un día me harté y le dije que renunciaba, pero la tipa no me escuchaba. Me siento libre, con hambre, pero libre. Godínez convierte en sus historias de oficina en arte. Hola, soy Olivia, tengo 29 años, soy asistente administrativa, contable. Lo más cercano es pintar mandalas, pero sí. Yo soy Ulises, tengo 23 años y trabajo en el área de recursos humanos. La verdad es que no sé pintar, pero pues voy a hacer mi intento, ¿va? Soy Ramón, soy de Sistemas, tengo 23 años y no sé pintar. Mi nombre es Eduardo González, tengo 23 años, soy del área de marketing. Desde el kinder me aprendí a dibujar, así que pues yo decí. Mi nombre es Natalia, tengo 25 años, trabajo en el área de finanzas, llevo 3 años trabajando. Y soy una gran máster en la pintura. Reglas. Un grupo de Godínez tendrá que relatarnos sus peores historias en la oficina. Los Godínez deben tener poca experiencia en artes plásticas. Tendrán que pintar sus historias en un lienzo en blanco. Mi jefa era una mujer muy, muy malvada. Como el diablo se vista a la moda, pero sin estilo, gorda y malvada. Me día como 1.90 y era gorda, 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 gorda. Tenía muy mal aliento. Parecía un orco. Me pedía cosas que eran casi imposibles hacer. Y aparte siempre se confundía con mi nombre. Siempre me decía María, Bolivia, oye tú. Les voy a platicar. Era Navidad, 18 de diciembre del 2018. Vamos a tratar de pintar un árbol. La verdad es que nunca he pintado. Subo barra libre, ¿no? Y a quién no le gusta precopiar con los amigos en el trabajo. Y como en toda buena fiesta de Navidad, pues tiene que haber un pastel, ¿no? Era un pastel muy grande. Voy a dibujar por aquí unas caguamas abajo del árbol de Navidad. Y pues traíamos cierto problema con algunos compañeros de otra área. Por pequeñas discusiones de que me agarraste el cajón de estacionamiento. Se ve bonita, ¿no? Les voy a contar de mi crush. Era Martita. Martita trabajaba en Recursos Humanos. Y la conocí aquí en la empresa. Martita la conocí un día que fuimos a comer a las gorditas todos juntos. Yo estaba enamorado de ella. Y ella era una mujer muy alocada. Tenía las mejores medias de la empresa. Y tenía un tatuaje en espalda baja. Me volvía loco esa mujer. Bueno, yo y unos compañeros nos animamos a hablar. Y yo le llevé un ramo de flores. Creo que Martita parece hombre, pero ahí va. Y le confesé mi amor. Bueno, les platico. El primer día que entré a trabajar aquí a esta empresa, estaba yo muy feliz, estaba como ansioso de ver qué era lo que me esperaba, ¿no? Entonces, bueno, este era yo. Mientras iba entrando, me encontré a un señor en pants, playera. Y al lado de él había como escobas, ¿sí? Pensé que era el que hacía la limpieza. No le tomé importancia. Me dirigí hacia una cafetera. Y se me derramó él la taza de café. Le dije, ¿puede limpiar este café que derramé? Les voy a contar una historia muy extraña que pasó en el trabajo. Me quedé horas extras y resulta que vi a una niña más o menos así. Con el pelo largo. Me habló y, bueno, me saludó y le dije hola. Mientras que yo estaba ahí arreglando unas cosas en la computadora, traía un vestido, creo que amarillo. No le alcancé a ver la cara, pero me saludó y le dije hola. Yo ya olvidé a la niña porque tenía que sacarse de trabajo y ya me quería ir a dormir. Un día me harté y le dije que renunciaba, pero la tipa no me escuchaba. Entonces recordé El Señor de los Anillos y recordé que los hobbits son pequeños, pero de gran corazón y gran valentía. Decidí subir a una silla y enfrentarme a ella, pero seguía sin hacerme caso. Entonces me lancé hacia ella, me le aventé a la espalda y entonces me trataba de quitar como un mosquito. Todos en la oficina, en vez de ayudar, empezaron a reír, a decir que era David contra Goliat. Pero ella ya no podía, estaba como perrito chihuahua contra un gran danés. Comencemos por dibujar a mi jefe, ¿va? Era gordo y fastidioso, con el cabello como el buqui, pero era un sujeto agradable. Y dibujemos al que me caía mal, ¿va? Un sujeto sin forma. Ok, amiguitos, y para no hacérsela es tan larga, ven esto de aquí, no es lo que ustedes imaginan. Era un pedazo de pastel, como desenlace de las crudas decisiones que tomé porque había gratis en la cena de Navidad. Martita se enamoró de otro hombre. Este era de otra empresa, ganaba más, él tenía un muy buen carro, yo seguía con mi Zuru. Pues nada, se quedó con él, lamentablemente. Le voy a agregar más color porque está muy negra. Se quedó primero así con cara de, ¿qué? Y yo le dije, sí, vaya, mire, de al lado de usted hay una escoba, también hay un trapeado, y puede ir por un bote de agua y lo puede limpiar, de favor. Y dice, ¿usted no sabe quién soy yo? Y me dijo, yo soy el jefe de aquí, de la empresa. Y yo así de, ¡ah! Y le dije, ¡ah! Le pregunté el otro día a la señora de la limpieza que si era su hija o algo, y me dijo que no. Que por lo regular siempre los compañeros le preguntan que si ha visto una niña, y siempre le echan a ella que si es su hija, y ella dice no. Le pregunté al conserje y me dijo que no, que tal vez estaba ya estresada y cansada. Después le pregunté a un compañero y me dijo que sí, que no era la única que yo veía a esa niña, ya que él piensa que a lo mejor se murió una niña ahí antes, en un edificio cuando se cayó. ¿Qué pasó al final? Al final, cuando todo terminó, yo terminé despedida, pero siendo ovacionada, porque realmente era una persona muy odiada. Y desde ahí se le quedó el nombre del orco. Y yo volví a la comarca desempleada, pero con honor. Y esa es la historia de mi desempleo. Me siento libre, con hambre, pero libre. Y así fue como tristemente firmé yo y mis amigos en aquella mesa, enfrente del árbol de Navidad, algo a que le llamas, pasa por tu finiquito en 15 días. Dibujemos un poco de desgracia en su rostro, todo su rostro. Y a él, él no cuenta, me caía mal. Me rompió realmente el corazón porque era la mujer de mi vida. Y ahora la tengo que ver todos los días en la oficina y eso me duele. Y ahora está con otro hombre y come su lunch con otro hombre. Desde ahí mi jefe como que ahora me ve con una cara de enojo. Cada vez que a él le pasa algo, yo voy y yo soy el que le dice, ah, necesita algo, requiere algo, le limpio su oficina o algo. No sé, todo esto es para que no me despidan ni nada. Si me ofrecen obras extras, yo ya no me vuelvo a quedar. Siento la niña que siempre me ve o no sé, tal vez fue mi estrés ese día. ¿Qué piensas de tu obra de arte? Siento que expresa perfectamente cómo me siento el día de hoy. Pues es una obra de arte que refleja mi pérdida de dignidad en aquella Navidad. Pero estoy feliz, estaba harto. Supongo que le supo rico el pastel a mi jefe. Esa fue mi historia. Creo que parece el vocalista de Mozy Crew, una banda de rock, pero algo se parece a Martita. Pues desde el kinder no aprendí nada, menos a manejar pintura. Como que me dio inspiración para contar mi triste historia. Pues no le encuentro forma, pero yo le encuentro como una forma de una niñita con la pelota. Y opino de él que está horrible. A él les había dicho que era una máster en la pintura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!